Para seguir mejorando, ampliando nuestro centro de investigación nuclear. Tenemos previsto, una vez garantizada, legalizada, porque el terreno hay que legalizar al nombre del Estado. Será ministerio, será el centro específicamente, eso verá oportunamente, no es mucho problema. Pero, una vez en el terreno, la primera fase del proyecto es el estudio arquitectónico. Y después, el estudio, la parte civil, el estudio a diseño final, como decimos, tenemos previsto. Por ejemplo, si de acá a unas dos, tres semanas tenemos totalmente saneado la tierra, en enero del próximo año, tuviéramos ya estudio a diseño final para el proyecto. Del centro con las tres plantas. Y el gran deseo que tenemos, ojalá alcancemos a adjudicar entre febrero y marzo. Mucho dependerá de la primera parte que es la legalización del terreno. Y ahí empieza ya la instalación, la construcción correspondiente. Las próximas semanas también, veniendo algunos expertos de Rusia, justamente para ver y avanzar en temas del proyecto mismo. Hermanos y hermanos, quiero decirles, esta es una inversión. Va a costar los 300 millones de dólares de esta planta que va a estar en la ciudad del Alto. Con seguridad, con seguridad, va a prestar servicios en tema de salud, en tema de alimento, como hace un momento mencionaba. Pero también para la investigación de las universidades públicas y privadas. Es una gran inversión, más grande de la parte científica, tecnológica. Es la primera inversión en la parte científica que vamos a empezar en la ciudad del Alto. Y por eso solo quiero decirles, a nuestros autoridades, concejales, a otros diputados, junto a los movimientos sociales, me pedimos rápidamente que nos garanticen el terreno. Siempre hicimos eso. Para cualquier obra, la alcaldía, la gobernación, los movimientos sociales garantizan el terreno. Es como una contraparte del municipio, del departamento, o finalmente los beneficiarios. Aquí el beneficiario no es el Alto, no es la paz, es toda Bolivia. Nuestro gran deseo es que esos hermanos se van a un tratamiento de salud a Chile, a Brasil, a Argentina, con tema de cáncer. Ahora, vamos a ir al Alto de toda Bolivia, ojalá los países vecinos más grandes sean que tenemos. Por eso, hermanos del Alto, ayer, después de reunirse con algunos compañeros dirigentes del Alto, hemos decidido, tenemos mucha confianza, tengo mucha confianza. Ustedes siempre respaldan este proyecto grandes, es el pueblo pueblo de espalda, y es nuestra obligación avanzar rápidamente. El gobierno nacional va a garantizar los más de 300 millones de dólares para este gran censo que se hará para Bolivia desde Ciudad Alto. Muchas gracias.